Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal, soy Robin y hace unos días vimos unas imágenes de nuevas figuras, las que tenían como título Out of Omnitrix, que se desconocía totalmente el origen de estas, hasta este preciso momento donde estoy grabando este video, donde se publicaron. Bueno, estas figuras son exactamente el mismo modelo de las figuras anteriores, estas figuras vienen con la descripción de que el Omnitrix falló una vez más y que las transformaciones alienígenas no van como debería ser y que son como una forma semi transformada, de todos modos tienen el mismo poder, podemos encontrar a fuego, a diamante, a overflow y a glitch, eso es algo bastante curioso, encontrarnos a glitch en una línea de figuras de Out of Omnitrix. Y de color verde, porque toda esta línea de figuras tiene este color traslúcido verde y es bastante curioso, yo sin duda no creo que las implementen en la serie porque, bueno, si nos hacen estas figuras y no nos hicieron una figura de Gax, es como, mejor nos hacían figuras de villanos, aunque sea la veja reina, pero un recolor, que bueno, ni siquiera es recolor, simplemente es un cambio de plástico, usar los mismos moldes y cambiar el tipo de plástico con el que se hacen. Pero en sí es lo mismo. Y por si esta línea de figuras Out of Omnitrix no era lo suficiente, no se preocupen porque salió otra línea de figuras que se llama Alien Worlds, que bueno, como ustedes saben, mundos alienígenas es un spin-off, por decirlo así, una serie aparte, donde nos narran la historia de los aliens, del reloj, en sus respectivos planetas. Pero la cosa no queda hasta aquí, sino que decidieron Playmates sacar una línea de figuras basada en mundos alienígenas. Y seguramente ustedes estarán pensando, genial, una línea de figuras mundo alienígena, muy bien, van a salir imágenes, o sea, figuras como los aliens que vimos en los cortos, con colores distintos, formas distintas, accesorios distintos, pero no. Eso es demasiado para Playmates. Playmates decidió sacar a las mismas figuras que ya sacó, pero con un recolor de plástico de colores. Y con tantos aplausos hasta el anviso Playmates, que sin duda se sobrepasa día a día, dando novedades y cosas novedosas como esta, que sin duda hará que todos corran a su tienda más cercana para comprarlas. Si no se notó el sarcasmo, encuentro que esta es la peor cosa que está haciendo Playmates, totalmente innecesaria, porque realmente no le veo nada bueno. Pero vamos a entrar en detalle, de Alien Worlds va a salir Cannonball, que está transparente, de color blanco, no estoy diciendo que esté feo, está bastante lindo, pero no lo compraría. Está a cuatro brazos que... aquí tengo un problema, que me molesta mucho que tenga sus piernas rojas, debió haberlas tenido negras, porque como que se ve bastante extraño. Y tenemos a XLR8. Cada uno de estos tiene los mismos accesorios de su figura original, simplemente que con el plástico de otro color. Y ahí entro en la duda de que XLR8, si llegara a tener el molde de la cabeza mejor que las figuras anteriores, sí valdría la pena. Pero más que eso, simplemente son recolores vacíos sin ninguna novedad, porque es exactamente la misma figura, pero con un plástico de otro color. Este ha sido este video de noticias de figuras, espero que realmente cambien esto, porque no me parece para nada. No creo que esté bien, obviamente no creo que la cancelen, van a sacarla igual. Pero espero que no se compren ni se vendan tanto, porque si se llegan a vender la gente va a decir, oh, o sea, los de prima van a decir, vendimos muchas figuras de estas. Saquemos otra línea en vez de sacar una figura de Gux. Así que bueno, eso ha sido todo, nos vemos la próxima semana que será de ser héroe, hasta la próxima. Me gustaría que ustedes dijeran aquí abajo en los comentarios qué les parece estas figuras, si sienten que es un gasto innecesario y una producción innecesaria. Y antes de terminar el video me acabo de acordar de que va a salir un reloj Omnitrix que realmente da la hora. Y bueno, eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.